Con el fin de invitar a la comunidad en general a la ruta turística por el corregimiento de Puente Vélez en Jamundí, el grupo de policías adscritos a la especialidad de turismo ambiental y carabineros realizaron durante el fin de semana una gran caravana que inició desde el parque principal del municipio. La nueva ruta por este corregimiento se denominó Sol, Agua y Sabor, un recorrido por hermosos paisajes y ríos que hacen parte del atractivo turístico. El recorrido, que se desarrolló sin ningún contratiempo, contó con la presencia de uniformados de la institución policial, quienes acompañaron a más de 4.000 visitantes que se vincularon a esta nueva ruta turística por el corregimiento de Puente Vélez.